El miedo tiene otras características, muy diferentes a la felicidad. Es como la incertidumbre, como algo que sabes que te va a dañar. Ahí nomás de pensar ya, uno empieza hasta a respirar diferente. La respiración tiene mucho que ver en esto. En esto, en cada una de las sensaciones, cada emoción nos hace respirar de una forma diferente. Por ejemplo, en el miedo, es como contener la respiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El miedo, como ya comentamos, es una emoción, una emoción que le permite al individuo afrontar o enfrentar algunas situaciones de su entorno. Y vamos a ver que principalmente el miedo va a estar codificado a nivel cerebral. Y una de las principales estructuras que ha sido involucrada en esa emoción es la amígdala. Esta estructura va a recabar toda la información de los sistemas sensoriales, como podrían ser el visual, el auditivo, el olfato incluso. Lo va a codificar y junto con otras estructuras tomarán la mejor decisión conductual de cómo lo va a representar. Dependiendo si es potencialmente peligroso ese estímulo, entonces se verá con mayor o menor intensidad esa emoción que sería el miedo. Ante una situación de miedo vamos a ver diferentes reacciones conductuales. Entonces, principalmente lo que vamos a ver en cuestión de movimiento va a ser el rechazo ante ese estímulo que nos está desencadenando ese temor. Por lo tanto, vamos a ver también corporalmente un incremento de la frecuencia cardíaca. Vamos a estar alerta a nuestro entorno para dar una respuesta tal vez de huida o de congelamiento según sea el caso. Vamos a ver en algunos casos también la piloerección y en algunos otros casos podríamos ver también el temblor fino en las extremidades. O cuando es muy intenso ese miedo, lo podríamos ver como una especie de congelamiento del individuo, donde ya no reacciona a los estímulos sensoriales del ambiente. Si se fijan, estoy como hacia adentro. Es como de protección de repente. Los diseños jalan hacia uno, son como movimientos concéntricos o proximales a partir de todo lo más pegado al cuerpo, porque si uno hace esto se expone. Entonces, cuando uno tiene miedo es más bien como que se hace adentro. Entonces, todas esas cosas son cosas con las que uno como coreógrafo, como intérprete maneja. Entonces, la emoción está ahí, pero la emoción nos provoca cosas físicamente, nos provoca movimientos. Y entonces es cuando podemos crear un lenguaje y empezar a comunicar cosas. Entonces, ya no nomás es la cosa de decir, siento miedo porque, porque, a ver, déjeme pensar algo. Siento miedo porque se va a acabar el mundo dentro de poco tiempo, no sé. O porque veo, o sea, no nomás es decirlo y uno generar intelectualmente una idea de eso. La comunicación de la danza es esto, la expresividad del cuerpo. Se generan otras ondas, la respiración, como alguien respira te provoca algo a ti también. Entonces, estos son los elementos con los que uno provoca, genera y habla de una manera artística. Pero eso no nomás se puede manejar así. Puedo manejar la respiración sin ser tan obvio. Incluso podía codificar ciertas cosas. Y poco a poco ir jugando cada vez con diferentes maneras. De manejar las emociones. La tristeza se va a caracterizar principalmente por un abatimiento psicomotor. Es decir, vamos a estar sin movimiento. Nuestro procesamiento emocional y cognitivo va a estar disminuido. Y vamos a ver que, en ese sentido, lo que va a representar el individuo es precisamente una especie de sumisión ante el entorno donde ya no va a haber una respuesta. En ese caso, vamos a ver que la mayoría de los pensamientos van a estar alterados. Generalmente, van a ir hacia la parte de no experimentar placer. Y vamos a ver que, en ese caso, la tristeza está nuevamente relacionada con estructuras cerebrales como el sistema límbico, principalmente estructuras como la amígdala, nuevamente mencionábamos, el núcleo accumbens y algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y algunos neurotransmisores como el GABA. Y vamos a ver que esto está codificado principalmente también a través de los recuerdos que podríamos experimentar y la parte cognitiva que controla la corteza cerebral. Ahora, una emoción más, que es la tristeza. Igual, hay infinidad de tristezas. O más bien, hay una tristeza para cada sensación, para cada imagen, para cada situación. Y es algo bien humano. Incluso siempre se ha dicho que para sentir, poder percibir y apreciar una emoción, hay que vivir el opuesto. Entonces, la tristeza está algo ahí, es algo de nuestro, que nos da como para abajo, que nos, de repente, nos nulifica un poco, nos hace pequeños. Igual, hay tristezas muy intensas también, pero por lo general, o la que va a manejar ahorita es como serena. Va a ser una tristeza serena. Y otra cosa que también pasa mucho es el uso del gesto. El gesto, de repente, es algo que en muchas danzas se usa, otras justo tende a ser el gesto con todo esto, menos con la cara. Pero siempre es un recurso muy fuerte con el que podemos expresarnos. Gracias. 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 Gracias.